Buenos días chicos, eso de ahí es Sierra Nevada y esto de aquí es el mirador del fin del mundo, en Wadix. Y yo soy Paco y esto es MotoHistoria. He venido con mi BMW 800 GS amarilla, Juanma con la BMW F650 Dakar, JJ con su Benelli TRK502X y por ahí, Fran con su KTM 790 Venture. Si quieres saber qué hacemos por aquí, no te pierdas el episodio de hoy. Así que intro y empezamos. Besitos. Hola chicos, buenos días. Yo soy Paco, esto es MotoHistoria y voy subiendo al mirador del fin del mundo, donde estamos en Wadix. Venimos a dar una vuelta por Wadix, por Belefique, Sierra de Filabre, Desierto de Gorafe y Tabernas. Cuatro gatitos. Y estamos subiendo esto que está súper empinado, que yo lo recuerdo de la primera ruta que hicimos aquí, que es el primer vídeo que hicimos en el canal, que subimos también por esta cuesta al mirador del fin del mundo, que está ahí arriba. Ahora os lo enseñamos. Venga, me hice con nosotros al mirador. Qué guapo esto, está guapísimo. Son las 9 de la mañana de un bonito día de final de octubre. Ha llovido y el campo está increíble. Y ya hemos llegado al mirador. Esto es el mirador del fin del mundo. Y ya hemos llegado al mirador del fin del mundo. Bueno, pues después de ver el mirador del fin del mundo, os voy a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Nos hemos venido a un poco la zona en la que estuvimos en la primera ruta, el primer vídeo del canal, que en aquella época no tenía ni micro ni nada, ni hablaba ni nada. Y que, bueno, os voy a dejar el enlace por si queréis verlo. Y vamos a ir por toda esta zona de la Sierra de Guadix para adentrarnos en el desierto del Gorafe, la zona de Belefique, Sierra de Filabres, el desierto de Tabernas. Es una ruta de 260 kilómetros que vamos a hacer por toda esta zona que se llama comúnmente el surco intrabético. Pequeña depresión que hay entre las cordilleras penibéticas y las subbéticas. Es muy famosa esta zona por el tema de los fósiles, porque esto antiguamente, bueno, antiguamente, en la era primaria, era un brazo de mar, ¿no? El Atlántico se comunicaba con el Mediterráneo por esta zona. Y, bueno, en ese brazo de mar, pues evidentemente había mucha fauna marina, que ahora se ha fosilizado, y aquí han encontrado muchos fósiles. Un poco más al norte, en la zona de Orce, hay un museo donde se pueden ver muchos de estos fósiles. Vaya charcazo, tú. Pequeñas depresiones de tipo circular, que se llaman hoyas. Destacaría la vega de Granada, la olla de Baza y la olla de Guadix. La olla de Baza y la de Guadix se ven mejor. O sea, son como grandes surcos rodeados de un cañón circular, que da una imagen muy característica. La cordillera penibética estaba unida a la cordillera del Atlas Marroquí, y luego se abrió el estrecho de Gibraltar, y toda esta zona se fue poco a poco desecando. Se convirtió en una zona endorreica. Eso significa que era una zona de acumulación de agua dulce, por lo cual también había muchos mamíferos terrestres. Y, asociados a esos mamíferos, hace aproximadamente un millón y medio de años, el primer homínido encontrado en Europa, el hombre de Orce, del cual solo hay un trozo de cráneo, encontrado por José Giverte, en los años 70, un paleontólogo o arqueólogo que estuvo por esta zona, y que estuvo lleno de polémica porque nadie le creía. De hecho, él murió en 2006 y decían que era de un equino, de un burro o de un caballo. Finalmente se ha demostrado que sí, que sí que era de homínido, con pruebas cromosómicas, y también porque se encontró industria lítica de hace un millón de años. Así que, incluso más antiguo que los mantecesos de Atapuerca sería el hombre de Orce. Algún día, si vamos por esa zona, que hoy no la vamos a pisar, nos vamos a quedar un poquito más al sur. Si vamos por esa zona, os hablaré más de este tema. Sobre las ollas, luego pasó a ser exorreica, se vaciaron, por tanto, de agua potable, y se convirtió en un desierto, denominado popularmente Badlands. Badlands, ya sabéis qué significa tierras malas, porque, evidentemente, son malas tierras para el cultivo. Decíamos que eran un conglomerado de rocas diversas, arcillas, margas, calizas, yesos, que finalmente generan un tipo de erosión, que se llaman cárcavas, por el agua de escorrentía, que terminan en ramblas, o arroyos secos, todo el año menos cuando llueve, y ahora vamos circulando por una de ellas, por una rambla. Si las paredes de la rambla son muy profundas, lo que se generan son barrancos. En este caso, no. En este caso, no hay paredes profundas, así que vamos por una rambla, que se le dan tierras muy malas para el cultivo, pero muy buenas para los amantes del off-road, que es lo que nos gusta a nosotros, las ramblas. Ha llovido, ayer llovió, el jueves llovió un montón, ha nevado el Sierra Nevada, y la primera nevada de la temporada. Y, en principio, la rambla está seca, pero bien pisada. No se ha hecho barro de momento, no sabemos un poco más adelante, o en otro momento, cómo estará. Ya sabéis que el suelo en el off-road es siempre muy cambiante, ¿no? ¿Y por qué hemos vuelto aquí? Pues principalmente porque la otra vez que estuvimos, una de las ramblas nos cerró y no terminamos la ruta. Y, segundo, porque esta zona es maravillosa. O sea, esto es como, es lo más parecido a irte a Marruecos estando cerca de casa. Nosotros que somos unos privilegiados que vivimos en Andalucía. Vamos bien, hace una mañana fría, hemos dormido en Darro, en un hotel de carretera, que hemos dormido muy bien. Y, nada, que vamos eso, cuatro motos. Vamos a ver qué tal se da el día por estas ramblas. Están chulas. Y, además, ya no hay polvo, porque como ha llovido, no hay nada de polvo, y lo cual mejora muchísimo la experiencia de ir por aquí. Nadie va tragando polvo del otro. Lo único que, bueno, que puede haber algo de barro y hay que tener mucho cuidado, pero, bueno, cuidado siempre en el off-road. Uf, ahí se me ha ido adelante, en el barrillo. Qué bonito si hay ranepada allí, no sé si lo veis. Está guapísima ahora. Y charcazos. Charquitos buenos. ¡Vamos, niños! Esta zona me acuerdo yo de ella y era técnico. La otra vez que venimos por aquí me acuerdo yo de esto. Y era técnico, sí. Más o menos. No sé cómo estará ahora. Pero tiene una bajada aquí y una rambla un poco complicada. Al principio no, pero después sí. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapada! Por esta rambla es por la que no pudimos pasar hace dos años porque estaba cortada por el agua. Y sí es verdad que es una rambla que se enfanga un poco. Lo que no sé es cómo estará esta vez. Total, que yo voy preocupado y este va con la con la furgoneta. Este no se preocupa. Muy guapo, pero menudo calentón llevo. Bueno, pues eso, que JJ me ha dicho que se me ha caído la cámara de atrás y la ha recogido. Así que otra vez hemos perdido la GoPro, como siempre. Bueno, pues Juanma se ha caído. Ya ha levantado la moto. No sé qué le habrá pasado. Vamos a ver. Se ha hecho daño. Se ha hecho daño, Juanma. Ahora levantarla. Y yo, pues espérate, que la levantemos entre dos. Esto ya es más montañoso, más una zona más pizarrosa. Más como Sierra Morena. Y aquí estoy yo más a gusto porque es un poco más el ambiente en el que yo siempre me he movido. Con la roca así más dura. Estamos acercándonos, supongo, a la Sierra de Filabres. Bueno, chicos, pues ya estáis viendo qué zona más bonita aquí entre pinos por esta pista tan preciosa que la verdad es que me está dejando flipado. Esta zona es preciosa. Así que, bueno, pues estamos grabando. Fijaos ahí Sierra Nevada. Qué guapa se ve. Y nosotros por aquí, por los pinos, tan a gusto. La verdad es que es una zona muy bonita. Yo no la conocía, desde luego. La ruta, la verdad, es que una maravilla. Como veis ha llovido. Esta pista no tiene nada de barro porque es de rocadura, es de pizarra. Y lo que se hace es que no levantamos nada de polvo. Lo cual es una maravilla. Y hace frío, ¿eh? Estamos a 8 grados. Ahora mismo y son las 12 de la mañana, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, pues ese que tenéis ahí delante es Fran con su KTM 790 Adventure. Llevo yo toda la mañana adelante y ya me tocaba un poco descansar. Llevamos ya muchos kilómetros por esta pista tan guapa. ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha parado la moto? ¿Se te ha parado la moto? ¿Y ahora va? Eso, la bomba, la gasolina o el sensor de la pata cabra. Otra cosa no se me ocurre a mí ahora mismo. Bueno, pues me voy a adelantar para mandar la ubicación al de la grúa de la carretera mientras ellos sacan la moto a la carretera. Ya ves cómo van los de las Villaricos con la Enduro. ¡Gracias! Bueno, chicos, pues en el viaje inaugural de la BMW F650 Dakar de Juanma ya veis cómo ha terminado. Ahí va lo alto de la grúa y nada, Juanma va conmigo aquí en mi moto que hemos metido su equipaje, nos hemos subido los dos en la moto, abortamos misión y nos vamos a Guadix a, bueno, pues a beber cerveza y a echar lo que queda de fin de semana. Porque a veces las cosas salen bien y otras veces también. ¿Por qué? Porque los compañeros nos ayudamos los unos a los otros, nos rescatamos los unos a los otros y ya tenemos otra batallita para contar. Así que aquí despido el episodio de hoy y nada, hasta la próxima Motohistoria que esperemos que tenga un poquito menos de averías y de sucesos.